¿Qué? Que me encanta follar en la cama de tu abuela. Sí. Anda, ayúdame a recoger antes de que venga de misa. No, ¿qué pasa? ¿Que te estás poniendo nervioso, Arna? Eh, por favor, ayúdame a colocar por ahí la colcha. Bueno, ¿qué pasa? Va a venir la abuela y va a encontrar al lobo. Para, para. ¿Arnau? ¿Qué? No me digas que no te da morbo. Anda, abre la ventana. Por favor, que entre un poquito el aire y ten cuidado con la colcha que la ha hecho ella. Arnau. ¿Qué? Que no hace falta que te esfuerces tanto. ¿Qué dices? Que tu abuela tiene pinta de no ser gilipollas. Y que si no te ha dicho nada es que no le importa lo que estamos haciendo. Bueno, no tienes ni puta idea de cómo es. Pues mira, ¿no? ¿Cuándo me la vas a presentar? Pronto. En esa foto tiene pinta de ser una persona de puta madre. Pásame el cojín, anda. ¿Te has corrido esta vez? Vale. ¿Dónde? Que lo tengo que poner a lavar todo antes de que venga. ¿A ti no te parece tierno? ¿El qué? Pues que le hagas la cama a tu abuela y ella te la haga a ti todas las putas mañanas, Arnau. Le estás haciendo una retribución al universo. Alex, ¿tú crees en Dios? ¿En cuál? En cualquiera, me da igual. Pues al que visita a tu abuela desde luego que no. Vale, creo que cuando me corro veo el paraíso. ¿Por qué está salido? No, te lo estoy diciendo en serio. No sé cómo explicarlo, pero cuando me corro, lo veo. ¿A ti no te pasa? Cuando yo era un bebé, tenía una gallina de juguete en la cuna. Y cuando lloraba, porque creía que no había nadie en esa habitación tan oscura, alguien le tiraba de la cuerda que tenía en el culo. Y se ponía a cantar una nana. No, no, eso era la hostia. ¿Qué era eso? ¿Qué otra cosa puede ser eso si no es Dios? Una puta gallina de juguete. Recoja. 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 Recoja.